La Siberiada es una colección de relatos de ciencia ficción publicada por primera vez en 1965 y escrita por Stanislav Lenn. Últimamente creo que leo demasiada ciencia ficción de Estados Unidos. Margaret Sinclair, Frank Herbert, Lovecraft, Kurt Vonnegut, estoy leyendo a Simov... Y mira, ya que el signo de Labris es de los 60, vamos a hacer que hacían en los 60 en el otro lado de la Guerra Fría. Porque además llevaba mucho tiempo buscando cualquier excusa para hablar de Stanislav Lenn. Porque en los 60, Harlan Ellison, Ursula Le Guin, Philip K. Dick discutían sobre ciencia ficción como si Estados Unidos fuese el centro del mundo de ciencia ficción. Y se equivocaban. El centro de la ciencia ficción durante los 60 y los 70 era un señor de Polonia que se llamaba Stanislav Lenn. Porque en buena medida Lenn tiene todas las cualidades que los autores y las autoras de los 60 e incluso de la edad dorada decían que un autor tenía que tener. Era una persona con un trasfondo potente en ciencia. Lenn era graduado en medicina aunque nunca hizo los exámenes para ser médico. Es decir, que él terminó la carrera pero no hizo el MIR. Y trabajó toda su vida como ayudante de laboratorio. Pero también era una persona con un trasfondo potente en humanidades. Algo que se refleja en su propia literatura. Mismamente, el título de la Ciberíada hace referencia a la literatura grecolatina clásica como la Ilíada o la Aeneida. Y aparte, era alguien que escribía sin tener en cuenta las convenciones de la ciencia ficción. Por todo esto, y bueno, porque era ciencia ficción que llegaba desde ese exótico país que era Polonia. Por todo esto, Lenn se convirtió en una especie de sensación de la ciencia ficción en Estados Unidos durante los 60 y los 70. La Asociación de Ciencia Ficción de Estados Unidos incluso le nombró miembro de honor en 1973. Cosa que, aunque parezca que no, fue algo bastante polémico. Porque Stanislav Lenn no dejaba de ser un escritor de un país comunista. La polémica, no obstante, solo duró 3 años porque en 1976 la ASFWA expulsó a Lenn de la asociación. Lenn era una persona muy sincera y muy crítica con todo lo que leía. Y no se cortaba ni un pelo en decir su opinión de la ciencia ficción de Estados Unidos. A la que consideraba en líneas generales de poca calidad y más interesada en vender ejemplares que en las ideas. Esto causó un cisma en la SFWA que se denominó la polémica Lenn. Algunos autores como Philip José Farmer se sentían honestamente muy ofendidos porque Lenn haya dicho esto. Y presionaron a la asociación para que le retirase su estatus como miembro honorario. En respuesta a esto, Ursula Legrin se salió de la asociación. E incluso se negó a recoger el premio Nébula de ese año que había ganado con el diario de la rosa. Entre esto y el lío que tuvo con Philip K. Dick, Lenn es casi una figura más de la ciencia ficción New Wave. Pero bueno, la ciberíada. Este es, posiblemente, el mejor recopilatorio de relatos de Stanislav Lenn. Y, sin duda, uno de los mejores recopilatorios del siglo XX. Aunque no se publicó muchas veces y por eso se lo conoce bastante menos que otras colecciones de relatos como Crónicas Marcianas o Yo Robot. Vamos a ver de qué va. Para evitar spoilers podéis ir hasta esta parte del vídeo. La ciberíada nos cuenta las aventuras de dos robots, Trulic el Paucio, en sus viajes a lo largo y ancho del universo. Se trata de dos robots constructores que no solo son tan o más inteligentes que un humano, sino que pueden construir cualquier cosa que se les ocurra. Incluso son capaces de manipular la materia a nivel molecular. Para que os hagáis una idea de lo poderosos que son, en el primer relato cambian la ordenación de las estrellas para convertir el cielo en un tablón publicitario de ellos mismos. Y además, por eso viajan por el universo, para ofrecer sus servicios a quien los quiera o a quien los necesite. No es que tengan que trabajar para vivir, es que sin trabajar, bueno, se aburren. En esencia, Trulic el Paucio se nos presentan como si fuesen magos, aunque su magia es la ciencia. Todo lo que hacen es posible, aunque no sea humanamente posible. Son como científicos que no están limitados por las limitaciones del mundo real. Hago mucho hincapié en esto porque esto es una parte importante del tono de la Siberíada en general. Pero bueno, la primera historia nos cuenta la aventura que los dos robots tuvieron en un planeta dividido en dos partes. Trulic el Paucio asumen que los dos países van a estar en guerra, algo que confirman cuando sintonizan las radios del planeta y solo oyen marchas militares. Y por ello deciden probar en el planeta lo que denominan la receta de Garganciano. Cada robot ofrece sus servicios a uno de los países. Y resulta que los dos países quieren lo mismo, un arma o un artilugio que les permita imponerse sobre el otro país. Y los dos robots les dan exactamente lo mismo. Diseñan un implante que hace que las mentes de los soldados estén conectadas entre sí. En teoría, así los soldados no necesitarían una cadena de mando. Todos los soldados en su conjunto funcionarían como uno solo y cumplirían su misión de la forma más eficiente posible. Y sí, esto es uno de los muchos chispazos de Cyberpunk de los 60-70. Pero bueno, a los dos países les gusta la idea y la llevan a cabo, aunque tiene consecuencias inesperadas. Al poner todas sus mentes en común, los soldados deciden que lo mejor que pueden hacer es no luchar y preocuparse de cosas más importantes. Como si todo el ejército se pusiese en huelga de golpe. Y tened en cuenta que esto va desde los soldados rasos hasta los generales, así que es como si los dos países perdiesen su capacidad para hacer la guerra. Al final, los dos robots se van del planeta contentos porque consiguieron realizar por primera vez en la historia la receta de Garganciano. Un detalle muy importante de estas historias es que se sitúan en un futuro muy lejano al presente, a la actualidad. Un detalle que me parece importante porque, en buena medida, las dos ciudades de la receta de Garganciano son como sociedades humanas del siglo XX. Un poco como si se nos dijese que hay cosas que nunca van a cambiar. Y además, Len pertenecía a esa especie de corriente de intelectuales durante la Guerra Fría que había en los dos bloques que defendía que había que fomentar la fraternidad y la cooperación entre el bloque de Estados Unidos y el bloque de la URSS. Algo que se refleja muy bien en este relato. Otra cosa muy importante dentro de la Ciberíada en general, ya no en este relato, es el hecho de que los dos robots sean todopoderosos. Los relatos de la Ciberíada son, en líneas generales, muy muy tranquilos. Los protagonistas realmente nunca corren peligro de verdad y todo lo que hacen, lo hacen casi como pasatiempo. Trulic el praucio son, además, ese estereotipo de científico, robot científico despistado que juzga a la humanidad desde un punto estrictamente científico y que no es capaz de entender muchas cosas. Un estereotipo con mucho recorrido. Se podría meter a Trul y a Clapaucio en el mismo sango, en la misma categoría que a Data o a Glados. Aunque ellos son mucho menos serios que esos dos. Esto también tiene que ver con el tono general del libro. La Ciberíada es una colección de cuentos, pero cuentos en el sentido más puro de la palabra. Casi, casi como si fuesen cuentos del conde Lucanor o las mil y una noches. Un poco como aquello que hablaba en el vídeo de Stoker sobre la Nochnaya fantástica o la fantasía científica de la literatura rusa. Es como una mezcla de ciencia ficción y fantasía a un nivel muy, muy elemental. Y de hecho, si os gusta la fantasía, si sois de fantasía, pero queréis iniciaros en ciencia ficción, os recomiendo que empecéis por aquí, porque va a tener muchos elementos que os van a gustar. A un nivel más estructural, digamos. Por último, decir que en la receta garganciano hay un detalle que a mí me parece incómodo. Y es que el relato, al fin y al cabo, va de dos robots que engañan a personas desde una posición de superioridad. El viejo tropo de que los robots no les dan lo que quieren, sino lo que necesitan. Dentro del relato, esto no parece mal, porque Trulic y el Plaucio, por un lado, están humanizados y por otro, el planeta entero está caricaturizado. Al seguir la estructura de los cuentos tradicionales, Trulic y el Plaucio son realmente los únicos personajes que hay. El resto son personajes tipo que tienen una función muy específica dentro de la historia y que a veces incluso esta función viene definida en su nombre. Pero bueno, plantéatelo un momento. ¿Dejarías que un robot del espacio exterior simplemente llegase y arreglase tus problemas? Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Llevaba ya tiempo queriendo hacer algo sobre Stanislaplem y creo que vamos a leer todos los relatos que forman la Siberíada y hacer una serie como la que hice con Crónicas Marcianas. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y échale un ojo al canal. A lo mejor tengo más vídeos que te interesan. Y si quieres, también puedes apoyar a este canal a través de Patreon o Paypal. Links en la descripción y poco más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!